Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Gracias, señora presidenta. Y es que la Unión Europea está inmersa en una situación política verdaderamente preocupante. Una Unión Europea que está girando de forma grave a la ultraderecha, que está atendiendo al racismo, a la xenofobia, al machismo, al incrementar el proceso ornamentístico, a la militarización también inmersos en un proceso de pérdida de hegemonía que aboca a la decadencia y al desastre. En este contexto, por tanto, desde Podemos hemos de decir que no nos referenciamos en ningún modo con la familia política del social liberalismo en la Unión Europea, que está representado e encarnado por los verdes y por el Partido Socialista. Y precisamente por eso creemos que es imprescindible, creemos que es esencial que en la Unión Europea haya un grupo político de izquierdas que sea fuerte y que apueste sin ambajes por la paz, por la justicia social, por el feminismo, por la lucha contra la emergencia climática, por erradicar las desigualdades y por una Europa diferente, alternativa al régimen de guerra que existe actualmente. Nos estamos jugando el futuro de la Unión Europea y también las posibilidades de transformaciones reales, tanto en España como en Europa. Y por eso creemos que es muy importante que Irene Montero haya dado ese paso para presentarse a las primarias de Podemos de cara a esos comicios europeos. Y también en este contexto, en el contexto de la Unión Europea, queremos decir que el próximo miércoles Pedro Sánchez comparece en el Congreso en relación con el Consejo de Europa y queremos trasladar al presidente del Gobierno, que está muy bien, que polarice con Weber y con el Parlamento y con el Partido Popular Europeo, pero que estaría mucho mejor que el presidente Pedro Sánchez lo que haga es polarizar y confrontar con la hipocresía y con el cinismo de la Unión Europea, que en temas como el del genocidio que Israel está perpetrando en Palestina es verdaderamente sangrante. La inacción de la Unión Europea en esta materia está siendo auténticamente vergonzosa. Y ya que nuestros socios de la Unión Europea se mantienen subordinados a los intereses de Estados Unidos, se mantienen lamiendo las botas a Estados Unidos, creemos que España debería dar ejemplo y debería reivindicar y solicitar acciones concretas. Y eso es lo que le vamos a pedir a Pedro Sánchez. Acciones concretas, no palabras. Creemos, como digo, que la Unión Europea debería, por supuesto, decretar el alto del fuego, pero luchar también por el fin de ese genocidio de Israel en Palestina e implementar medidas concretas, como puede ser el embargo de armas a Israel, la imposición de duras sanciones económicas al Gobierno del genocida Netanyahu y también la supresión de los acuerdos de cooperación con Israel mientras dure este genocidio. Eso es lo que le trasladaremos al presidente Sánchez el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Y, por último, la tercera cuestión a la que me gustaría referirme es la reunión que hoy la vicepresidenta Nadia Calviño tiene con las patronales bancarias. Desde Podemos creemos que lo que hay que hacer y lo que la vicepresidente primera debería trasladar a esa patronal bancaria es que el impuesto a la banca debe ser estructural, debe ser permanente y ha de incrementarse de forma sustancial ante los beneficios exorbitados que sigue teniendo la banca en este país. Hay que recordar que en lo que va de año, de los meses de enero a septiembre, las cinco principales entidades bancarias de este país han tenido unas ganancias de 19.761 millones de euros, 19.761 millones de euros de beneficio, un 24% más de lo que obtuvieron el año pasado a estas alturas. Por ponerlo en contexto, el año pasado estas mismas cinco entidades bancarias de nuestro país obtuvieron unos beneficios de 20.800 millones de euros y, como digo, todo parece indicar que en este ejercicio van a superar esas ganancias. Por tanto, desde Podemos consideramos que es fundamental que ese impuesto a la banca sea un impuesto estructural y permanente y que se incremente sustancialmente su cuantía, porque no puede ser que mientras la ciudadanía tiene que abrocharse y ajustarse el cinturón, la banca siga teniendo beneficios exorbitados. Si queremos, además, profundizar en las transformaciones que necesita este país, si queremos mejorar nuestro país y si queremos también luchar contra la desigualdad, es fundamental que quien más tenga más aporte, porque no hay justicia social sin justicia fiscal. Por eso es imprescindible que este impuesto a la banca sea permanente, sea estructural y se incremente sustancialmente. Y estas eran las cuestiones fundamentales que les quería trasladar. Ahora les dejo la palabra a mi compañera Maritela. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como dijo nuestra secretaria general, Ione Belarra, el pasado sábado, es justo reconocer que Podemos no ha llegado a tiempo a la implantación territorial y tenemos dificultades para ello, pero queda mucho trabajo por hacer en ese sentido y nos toca ponernos manos a la obra para continuar ese proceso de fortalecimiento de nuestra organización que iniciamos en septiembre y ahora proceder a la renovación de las direcciones autonómicas. Podemos ha empezado ya un nuevo camino, porque las razones que nos movieron a hacer política transformadora y ahora siguen intactas y porque todavía quedan muchos cambios por hacer, muchos cambios para mejorar la vida de la gente. Podemos es una fuerza política dispuesta a defender el feminismo, la justicia social y una vida digna para las clases populares que estamos convencidas de que hace mucha falta. Por eso nos ponemos a punto nuestra estructura, iniciando ese proceso de asambleas autonómicas mediante el mecanismo democrático de las primarias, que iniciará el próximo 26 de diciembre y que finalizará el día 2 de febrero para ocho comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Madrid, País Valencià, Aragón, Baleares, Asturias, Canarias y Murcia. Cuando dé comienzo ese proceso conocerán las fechas exactas de las distintas fases que tiene una asamblea autonómica, que como ya saben son la inscripción de candidaturas individuales, la recogida de avales, la conformación de listas y finalmente también el registro de documentos y la votación de esas candidaturas. Animamos, eso sí, a toda la militancia, a los inscritos e inscritas de Podemos a que participen, a que abran debates enriquecedores y constructivos y a que refuercen esta herramienta política que es más necesaria que nunca. En segundo lugar, también queríamos comentar que la pasada semana conocimos la propuesta del Ministerio de Educación sobre la prohibición del uso de los móviles en las aulas. Creemos que lo primero que hay que hacer es reconocer que efectivamente en nuestro país hay un uso abusivo de las pantallas y de los dispositivos móviles en todas las edades, no solo en la infancia y en la adolescencia, y que eso implica la necesidad de abrir un debate sobre ese uso abusivo en el conjunto de la sociedad. Pero la propuesta que hace el Ministerio de Educación es lo que de facto ya se hace en la mayoría de escuelas en las que el móvil no se puede utilizar durante las horas lectivas. Y, sin embargo, esa prohibición no está siendo efectiva, no está sirviendo para lograr el objetivo que compartimos, que es que los niños y las niñas aprendan todo lo posible y no estén utilizando tanto el móvil. Creemos que esas normas se pueden reforzar, pero creemos que la prohibición, aunque pueda ser lo que nos pida el cuerpo, realmente no es tan efectiva como medidas pedagógicas y educativas. Nosotros pensamos que es mucho más útil y necesario, y por eso lo proponemos, crear un plan de excelencia para la educación pública que contemple, en primer lugar, reducir a la mitad el número de horas lectivas para que el profesorado tenga tiempo de preparar actividades más interesantes, en segundo lugar, reducir también a la mitad el número de alumnos y alumnas por aula y aumentar el profesorado, es decir, dotar de medios materiales y humanos suficientes a todos los centros educativos y también obligar a las grandes empresas de Internet a poner parte de sus beneficios en un fondo público para el estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Insisto en que no necesitamos más prohibiciones, que ya sabemos que no están funcionando y que lo que necesitamos es un plan de excelencia para la educación pública que sea efectivo, reduciendo el número de alumnos por aula y las horas lectivas y aumentando los profesores que tengan mejores condiciones. Y, en tercer lugar, hoy, 18 de diciembre, es el Día Mundial de las Personas Migrantes. Queríamos reiterar nuestro apoyo a la ILP de regularización ya, porque el antirracismo tiene que ser política de Estado. Ya estamos viendo, además, que el pacto de migraciones bajo la presidencia de la Unión Europea está siendo más que decepcionante. Lo comentaba en el Congreso de los Diputados nuestra diputada Noemí Santana la semana pasada. España ha defendido externalizar fronteras e incluir a los niños a partir de seis años dentro del procedimiento obligatorio en frontera, incluyendo posibles detenciones. Creemos que las personas migrantes no necesitan más trato inhumano, más odio ni más estigma. Lo que necesitan es un Estado corresponsable que garantice todos los derechos sociales, políticos y económicos de todas las personas. En ese camino de defensa de los derechos humanos nos van a encontrar siempre a Podemos. Y, en cuarto lugar, también nos preocupa en ese ámbito internacional la posición de España respecto al Sáhara Occidental. El ministro Álvarez viajó la semana pasada a Marruecos y hoy se reúne con el enviado de la ONU para el Sáhara. Nosotros pensamos que España tiene una responsabilidad histórica en culminar un proceso de descolonización del Sáhara Occidental y que no puede traicionar al pueblo saharaui. Creemos que las relaciones con Marruecos no pueden basarse en el incumplimiento sistemático del derecho internacional. No queremos ni ocupación israelí en Palestina ni tampoco ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Los derechos humanos no son negociables y hay que dejarlo muy claro. Por eso le pedimos al Gobierno de España que rectifique. Es el momento ya de poner fin a los abusos, al expolio y a la impunidad. Y eso era todo lo que queríamos comentarle. Quedamos a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Gracias.